Música Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi Música Hoy vuelves demonios que hago Música Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tu vives feliz Y a mi que me lleve el diablo Cantinas y muchas cantinas Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Música Si un día te fuiste de mi Música Y vuelves demonios que hago Música Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Mejor tu vives feliz Música Y a mi que me lleve el diablo Música 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 Música